El líder del partido reformista Avanzar, Pita Limpiaronzat, no consiguió recabar los votos suficientes en el parlamento tailandés para ser elegido nuevo primer ministro. Pita, único nominado al cargo, necesitaba el voto a favor de al menos 376 diputados y senadores de los 750 que componen las dos cámaras del parlamento tailandés. El líder reformista contaba con el apoyo garantizado de 312 diputados, por lo que de no obtener los votos suficientes en la Cámara Baja debía hacerse con al menos 64 votos en el Senado, cuyos miembros fueron designados por militares leales a la monarquía. El parlamento tailandés tiene previstas otras dos nuevas rondas de votaciones para los días 19 y 20 de julio. Por si todo ello fuera poco, el Tribunal Constitucional aceptó dos quejas contra Avanzar y el mismo Pita en un caso que podría comportar la inhabilitación del líder reformista.